Se aprueba la ley de vacunación allá en el Congreso de la República. Kelly Orantes, desde el Palacio Legislativo, tiene estos detalles. Vamos a conectarnos contigo, Kelly. Buenas tardes. Bienvenida a TN23. Hola, ¿qué tal, Andri? Audiencia de TN23. Un gusto saludarlos. Quiero contarles que la ley de vacunación fue aprobada con 132 votos. ¿Cuál es el objetivo de esta ley de vacunación? Bueno, les cuento. A través de esta ley, la población guatemalteca va a poder acceder a un esquema nacional de vacunación y se hará de manera gratuita y estas vacunas que se van a proporcionar a la población guatemalteca no son obligatorias. Esto es importante destacarlo. Pero asimismo, pues, se ha mencionado que también se hará entrega de un carnet tanto a los adultos como a los niños para que se lleve un registro de qué dosis han recibido. Por ejemplo, es importante también destacar que esta ley de vacunación, pues, ya había recibido un dictamen favorable por parte de la Comisión de Salud que es presidida por la diputada Evelyn Morataya. Justamente ella nos estará explicando un poco más acerca de qué se trata esta ley que hoy ha quedado aprobada acá en el Congreso de la República. Justamente ella se encuentra acá a mi lado. Diputada, hoy se aprueba la ley de vacunación para que nos platique un poco al respecto en qué va a beneficiar a la población guatemalteca. Muchísimo, porque hay que prevenir enfermedades. Invertir en la prevención es la mejor inversión que el Estado puede hacer. Y este instrumento legal va a servir para que haya una partida específica para la adquisición de vacunas, todos los insumos que tienen que ver con la aplicación de las vacunas a nivel nacional. La norma lo que nos permite es que en cada rincón del país, todo niño y toda niña pueda tener acceso a las vacunas. Y sobre todo, también queda de manera muy explícita la voluntariedad para la aplicación de las vacunas. La vacuna no lleva ninguna obligatoriedad. Todas las aplicaciones de las vacunas a nivel nacional va a quedar como responsabilidad de los padres. Cada papá, cada mamá, cada tutor, cada representante legal, de manera voluntaria, puede llevar a sus niños o niñas a un puesto de vacunación. Es gratuita, es universal, tiene que aplicarse sin discriminación alguna. Y yo lo único que apelaría es a los padres, a las madres de familia, a las abuelas, a las tías, a quienes tengan la responsabilidad y a su cargo a un menor de edad, que sí los lleven a aplicarse las vacunas. Es la única manera que tenemos de tener una mejor salud, de tener una generación sana, a través de la aplicación de una vacuna. Es de mencionar que estas vacunas, en caso de uno ir a buscar un trabajo, no puede ser obligatoria que la exijan. No hay obligatoriedad en que le exijan un carnet en ningún centro laboral, en ninguna institución laboral ni en ninguna institución educativa. El carnet de vacunación le va a servir al Ministerio de Salud para llevar un registro de cuántas vacunas se ha aplicado un niño, una niña o un adulto, porque también existen las vacunas de influenza. Ahora es importante que cada niño o cada niña pueda tener acceso a una vacuna de papiloma humano. Y ese carnet le va a servir tanto a quien se aplica la vacuna como al Ministerio de Salud para llevar un registro de cuántas vacunas aplica, de cuántas vacunas tiene cada ciudadano, cada ciudadana en todo el país. Es decir, nadie le puede exigir a uno una vacuna, pero sí es responsabilidad de cada quien la aplicación de las mismas. También en esta ley se crea el CONAPI, para que nos explique un poco que va de la mano con el Ministerio de Salud. El CONAPI es un Consejo Nacional del Programa de Inmunizaciones, que ya existe, que tiene participación de distintos sectores. Y el CONAPI lo que hace es hacer recomendaciones. Recomendaciones de un sistema de inmunizaciones a nivel nacional, de la adquisición de las vacunas, la revisión del esquema de vacunación a nivel nacional. Es un consejo, tal como su nombre lo indica. Ya para concluir, si hablamos de la parte del financiamiento en esta ley, ¿qué podemos destacar? Se menciona ahí de un presupuesto del 95%. Lo que se busca es que no haya una partida específica que sea menor del 95% de la cobertura nacional de la aplicación de las vacunas. Es básicamente eso. Y que sea un recurso inamovible, que lo que sea destinado para las vacunas, se destine para las vacunas. Muchas gracias. Son parte de los detalles entonces que nosotros podemos compartir respecto a esta ley de vacunación que ha quedado ya aprobada acá en el Congreso de la República. Tal cual lo mencionaba la diputada, esta vacuna será completamente gratis y además no va a ser obligatoria ni para optar o para permanecer en un trabajo. Por ejemplo, y también es que si usted, amigo televidente, pues no quisiera vacunar a sus hijos, en este caso durante el esquema que ellos pongan anualmente, pues anualmente no es necesario que usted lo haga. Por eso es que se ha hecho esta observación que no es obligatoria. Sin embargo, en el caso de los menores de edad, sí debe haber presencia de un padre de familia o de los dos o un tutor, según lo que se menciona en el artículo 17, esto para poder realizar la vacunación. Son los detalles entonces que podemos compartirles respecto a lo que avanza acá en el Congreso de la República. En cámara Francisco Pérez regresó al estudio.